Megacable te informa que, por decisión del proveedor de programación, a partir del 1 de abril, los canales Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, Disney XD, FX Movies y Star Life dejarán de transmitirse en Latinoamérica. Tus programas favoritos ahora los encontrarás en Nat Geo, Disney Channel, Disney Junior, Star Channel, FX y Cine Canal. Síguelos disfrutando por Megacable.